Y cambiamos de tema porque la empresa de servicios públicos de Guarne entregó un balance sobre las obras que se han ejecutado en los últimos días y las cuales son aledañas a la quebrada La Mosca, obras que sin duda contribuyen a la construcción de la futura Carrera 52A. Esta es una nota patrocinada. Año 2023, el año del saneamiento ambiental en nuestra administración en casa de nuestro alcalde Marcelo Betancur, es el momento de las personas. Hoy queremos contarles que esta administración se propuso llevar a cabo cuatro proyectos grandes en tema de saneamiento ambiental. Cuatro proyectos que suman cerca de 5 mil millones de pesos con una finalidad de que la quebrada La Mosca no siga recibiendo todas las aguas hervidas que actualmente reciben diferentes puntos como en la cabaña, sector Rica Trucha, sector Puente Tablas y ahí hacia abajo. Con estos proyectos lo que buscamos es que estas aguas residuales viertan por nuestros colectores a la planta de aguas residuales que se encuentra en la zona sur del municipio ser tratada para luego llevarlas a la quebrada La Mosca. Estos cuatro proyectos son esta vía 52A, vía más importante en los últimos 20 años de nuestro municipio, ya cuenta con el 100% de las redes de acueducto y alcantarillado. Hoy está en óptimas condiciones para su pavimentación. Segunda obra es aquí al frente entre el sector Puente Tablas y el sector Punto Mayor, estamos haciendo un colector de aguas residuales para recoger toda la parte de Rica Trucha. Esta obra fue cofinanciada con el túnel de Oriente, Cornare y la administración municipal y obviamente Acuaterra. El tercer proyecto es el colector que estamos dando inicio esta semana que inicia en el sector del Puente de la Cabaña y va hasta el retorno 6 del Zango. Esta obra es cofinanciada con Cornare, el municipio y Acuaterra. Cerca de 1.300 millones en esta obra, donde lo que buscamos es darle un saneamiento ambiental a la quebrada. Todas estas obras hoy cuentan con cierre financiero, hoy dan la tranquilidad de que se van a llevar a cabo toda la intervención y en su totalidad. Adicionalmente, queremos contarles que después de este colector de la 52 en el sector más conocido como Puente Tablas, sector Cuchillas, vamos a llevar un colector, vamos a reponer ese colector hasta la quebrada Bastosur. Este es un convenio que estamos ejecutando con la administración municipal, cofinanciando obviamente la empresa de servicios públicos cerca de 700 millones de pesos. Es así pues como queremos darle el agradecimiento a toda la comunidad, pedirle obviamente disculpas, porque sabemos que han tenido que transitar por estas vías con zonas muy pantanosas, mucho polvo, pero lo que buscamos es buscar el beneficio finalmente para la comunidad. Hoy vamos a beneficiar comunidades de la urbanización Punto Mayor, la comunidad de San Bernardo, la comunidad de Linder, la comunidad de Ricatruza, la comunidad de Camilo Torres también es muy importante. Y obviamente también vamos a beneficiar gran parte de este sector de la comunidad, ya que hoy el colector de aguas existente cuenta con una fractura, lugar donde estamos haciendo un muro de contención, también cofinanciado por el túnel de Oriente. Este muro de contención lo que está buscando es que la tubería no se fracture nuevamente. En dicho sector contamos con la tubería fracturada, lo que lleva a que el vertimiento del colector llegue a ese punto directamente a la quebrada. Así queremos contarle a la comunidad de Guarne que de los siete vertimientos directos que hay en la quebrada de la mosca, vamos a solucionar seis, quedará faltando un sector que todavía tiene un vertimiento más arriba, que quedará para los próximos años, pero que obviamente esta administración está enfocada en todo lo que es el tema del saneamiento ambiental y así lo estamos demostrando. ¡Gracias!